Arte y Justicia A los desahucios Algunos que con leyes escritas De esas que nunca caminan En paralelo con la justicia Llaman a la necesidad Cuento Riéndose del llanto De aquellos que ya no pueden Hacer medrar su cuenta Yo sigo ebria de impotencia Por no llorar Bailo, canto Delante de una pared Que clama decencia Llaman a la necesidad